El ministro Hernán Larraín calificó como una «horrible situación» el crimen que se cometió en Rinconada. El gobierno anunció que se querellará en contra del autor del crimen registrado este domingo en los Andes donde una menor de un año y siete meses murió luego de haber sido violada y golpeada. Así aseguró esta tarde el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín. A través de su cuenta de Twitter el ministro calificó el hecho como una «horrible situación» el caso de la menor Ambar que falleció en el Hospital San Camilo de San Felipe, luego de haber sido agredida física y sexualmente. La autoridad anunció que «con el Sename nos vamos a querellar contra el criminal que violentó hasta su muerte», además aseguró que se revisará «las familias de acogida para asegurar la protección de los niños a su cuidado». Horrible situación la sufrida por Ambar en los Andes. Con el Sename nos vamos a querellar contra el criminal que la violentó hasta su muerte y revisaremos las familias de acogida para asegurar protección de niños a su cuidado. Duele el alma ver el fracaso de todos. Familia, Estado más sobre los Andes. Hernán Larraín F. Arroba Hernán Larraín F. April 29, 2018 Esto ya que como lo consigna el Aconcagua, a la menor se encontraba bajo el resguardo de su tía por disposición del Sename, debido a que su madre biológica tendría problemas conductuales que le impedían cuidar a la menor. Mientras tanto el presunto autor, identificado como Andrés Aravena de 30 años, pareja de la tutora de la menor, se encuentra detenido y esperando ser formalizado el lunes.